Vaya, vamos ahorita, ahorita vamos a ver la primera impresión Vamos a ver, vamos a ver Bueno, bueno, verdad, ahí está Sí, hoy sí, hoy va, ahí va Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, amigo Salvador, vamos, vamos Vaya, sí, increíble va a querer Y ahí le hizo falta un huevito batido, pero yo no sé lo quise poner porque Le voy a contar una historia Llegó un señor, una señora, la señora estaba casada Pues llegó un señor con una cebadera Y lo que llevaba era piedra Piedra del mar La cebaderita como la mitad Y la señora preguntando, ¿verdad? Le dijo ¿Y qué lleven esas cebaderas? ¿Piedra? ¿Y para qué las llevas? Pues le voy a contar Le dijo Las piedras a mí me sirven para comer ¿Qué vamos a comer? Le dijo Con esta yo hago sopa Y agarro un par de soquillas y me la como Pero le voy a decir Le dijo Si a estas piedras le echamos un par de huevos Sale mejor Le obedeció Ay, la señora dijo Ah, pues bien, ahorita se las preparo Pues es decir Lo de las piedras era el despiste Para que le echara huevitos ahí a la sopa Nosotros agarramos un poquito de ropa Y nos vamos con la vertita Y nos vamos con la gallita Saluditos para mi hermanita Marisol Recino Saluditos Ay, yo me lo agarré, vertita Yo me agarré el beso Ahí está, miren Buen provecho, amigo Salvador Y un provecho para Como es Hilda A ver Renécito, ¿cómo se llama? Chilolo Chilolo Es el famoso Chilolo Chilolo La verdad que los puede hacer Como usted mejor Y el hecho Salita, tomotillo, cebolla Bájale un poquito de consome Y consome Y ya Termina Tiene vitamina De alimento De veras tiene vitamina Sí Como la mora La espinaca Ah, exacto Yo la espinaca sí Eso no me gusta Es muy nervosa Sí, es bien, bien Es como el ocre Como el ocre Sí, el ocre es más A Jeremia le gusta el ocre Así picadito Con huevo frito Y yo decía Ay, no ¿Dónde está el chichito? Yo se los hacía Pero no lo probaba ¿Cuándo? Pero una vez Pues siempre Ahí Listo, con citos De necesidad Me tocó comer Y me gustaron Ah, yeah Me gustaron A la fuerza Me tocó comer Pero ya Me gustaron Pues le voy a contar Una buena Bueno Pero el jovencito La mamá le dejaba Para que fuera a comprar A la tienda Y que comiera Porque quedaba solo Entonces Él iba y compraba Una lata de comida Y la estapaba Y la calentaba Y se la comía Y un día La mamá viene Y encuentra la lata Ya vacía En el vaso Y le dice ¿Y tú qué estás comiendo? Esa comida Que está de la lata Y dice Tú te estás comiendo Sí Sale buena Es comida de perro Sí o sale Y él sabía Pero Ya va buena Yo veo ahí En los anuncios Que salen Este Para perros De pollo De carne De vegetales Las croquetas Las croquetas Sí La famosa croqueta Es Pues Hay que salir Ser bueno Ya Ya Poniendo Poniendo La inteligencia Poniendo unos dos huevitos Ahí Estas piedras Le digo Estas piedras Saben mejor Ahí Le he hecho unos huevitos Y a cebollita No le llega un Sof No le llega un No le llega un No le llega un No le llega un Saluditos También para mi hermanita Bessy Saluditos Y Y Y Y Y Y Muchas bendiciones Yo le quería comentar A ver si le va a mandar un saludo Eso A ver A ver si A ver si le iba a mandar un saludo A la familia aventura Aquí lo tengo presente Eso Eso Que lo miren el video A ver si Si No Primeramente Dios Pues no sea ni la primera ni la última Gracias Saben que son Y han venido Para cuando quieran venir Gracias Entonces le vamos a poner Otro banquete Eso Y así La niña Berta Otro banquete Eso Ustedes Tráganle una libreta de arroz Y dígale Mire Este arroz Dígale Y solo eso va a comer Le va a decir ella Se le puede agregar Una gallinita Le va a decir Dicen que sabe mejor Le dice Como una gallina Yo le voy a ganar A la gallina Era para poner a la pala Allí está La otra La otra La otra cara De la moneda Pero si está Viva La gallina Ahí está Hoy sí Hoy sí Hasta allí Se va a sentir Más tranquila De que ustedes Agarren camino Porque ya probaron Ya el platillo Que les preparó Ya los conocieron Nos probaron Aquí todos De voladitas Dicen que Intio comido Al camino Bueno Entonces vamos a ir agarrando caminos Porque Ya los amigos Ya pues Van para su lugar Como a dos horas Sí Por y medio Sí Es que Lo bordé está bastante De allí Donde yo nací Mire De donde yo nací Con ellos Como yo soy de la ciudad Ah pues Íbannos allí Yo lo que el día Verde que chupor Unos edificios Perdita Pero Miren De ver Grande Sí Sí por ahí Decía Decía mi cuñado Que era Gran pescador Y que él agarraba Unos pescados Y dice Pero Y así Y así El mate Pero con esto Estaba haciendo Así Pero todos miraban Bien Miraban bien Estaba Historia La verdad Una y una Y cuando Mi abuelita Se querían pegar Y se subían Al palo de mango Y luego Nosotros Los querían Porque los corrían Y a ella Se le encaramaba Un palo de mango Para que no Alcanzara A mi abuelita Y a eso Ustedes lo traían Ya como Por instinto Ahí va La de la vertita Ahí va Ahí va Y luego Le voy a decir Mi traviesa Con otra Psicotámica Mire Esta pequeña Yo Para más De los panos Por Dios Si Lejos Por salvármela Para inviar A mi abuelita A mi abuelita Les voy a contar Que me da pena Pero uno Como dice Como dice Alicero Uno dicho Dijo Mire Ellas tenían Una cancilla Con moneditas Pero lo chistoso Fue que Yo con mi Con mi otra amiga Ella tenía Una papaya Y al cancilla Mi mamá Tenía un tomate De barro Los hacían Bien bonitos Y mire Me dice La psicóloga Vamos a comer Listo Miraban unos doctores Ahí cerca Y yo le rompo El tomate A mi mamá Le rompió El tomate Lo chistoso Fue esto Cuando Se encontraron Ellas que no hay Ya Nada En el cancilla Están rotas Y le dice Comadre Era comadre Comadre Le dijo Fíjese Que la Gladys Gladys Si está viendo Si está viendo Y entonces Comadre Le dice La otra Comadre Mi mamá La Gladys Me rompió El tomate Y a mi comadre La Berta Ah no La papaya Ella me rompió La papaya Mi hija Le dijo Y a mi Mi hija Me rompe El tomate Pero mire Que Quiso ver Taba una Castigada Que pasé Todos los días Y iba En un parón Llamando Pero yo Rezando Yo no le pedía San Antonio San Antonio Bendito Que cuando me bajara No me pegara Y era yo Que San Antonio Que no me voy a pegar Mi mamá Cuando a rato Llega mi mamá Hija Baja No te voy a pegar Hay eso Hay eso Hay eso Bendito 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 Mi hija Y Cabe Cuando me bajes No me pegas Vaya ¿Quién Dije que no existen ¿Quién dice que no existen? ¿Quién dice que no existen? Pero como dicen Que el entendido Aceña El burroleño No dice la palabra Y entonces yo Hija Le dije Yo anda a la tienda No me voy No vas a ir No, no voy Vaya Pues no vayan Descuidada Voy a traer un chile Me la voy agarrando Después que le tocó Y dice Poner una falta larga Para irse para la tienda Bien Taca Vaya Le dije Ay Este bien No juega Porque a mí me mandaban Y a la mañana No Y a la finición Terminé Yo bien chile Yaseado Comieron Con las dos Y las dos Para no ¿Qué? La última vez Que le di También Con chile Porque antes Los padres Le daban Le daban Con leño Este es el video De las historias Sí La pasada Y otra parte Es la pena Que siente Mertita Sí Eso Porque hoy ya Ya eso ya pasó Hoy la tarea Es este Con los yernos Ella Sí Sí Por eso Sí Dios guarde Solo que Aquel día Que no me quiso abrazar Porque dijo Que le llegaba Un tufo Cuando yo me le acercaba Digo Él no me quiso abrazar Sí Nos había bañado Y él estaba bien bañado Y te quería que lo abrazaran No Bueno Entonces Vamos a ir ya Este Saliendo ya Para la calle Porque vamos a ir Van lejos Sí Ellos van para Los urdes Y aquí están Sí En la mesa Está de adentro Sí Porque yo voy a Aquí está Esta Bendición De mango Cortado Por las manos Perdón Por las manos De la familia Aventura Sí Aquí trae Una de las nenas Mari Al amigo David La vamos a Tienen que ir Con nosotros A cortarlo Amigo David Sí ¿Quién más Sí El amigo David Claro que sí Venga hasta Todos válidos Arroz Le muelen Y aquí se hacen Actuar Terturas En la mesa